Hola, soy Max Keiser, y esto es Keiser Report, con la encantadora, talentosa, vivaz e inteligente Stacy, quien nos presentará la próxima parte de lo que están viendo ahora mismo. Stacy? Muy bien, Max. ¿Sabes qué? Los mexicanos han proporcionado a Estados Unidos la solución a la corrupción política y a la delincuencia gracias a que, en la ciudad mexicana de Cherán, ocurrió lo siguiente. La comunidad indígena mexicana que expulsó a los políticos de la ciudad, Cherán en el violento estado de Michoacán, permanecerá fuera de la campaña electoral de México, habiendo combatido la corrupción y el abuso expulsando a partidos políticos, policía y gángsteres. Este artículo es de abril. En el 2011, prohibieron a todos los partidos políticos operar en su ciudad, y ¿sabes qué pasó? Que cesaron los delitos. Antes solía haber secuestros, torturas y cosas así, y todo eso desapareció en cuanto echaron a los políticos, porque eran ellos los que daban luz verde a los delincuentes. Quizás no se note tanto en términos de violencia en otras partes del mundo. Sin embargo, se nota en varios aspectos y niveles. Terminaron con la delincuencia no solo expulsando a los políticos de la ciudad, sino también a los policías. Cuando vi esa noticia, lo primero que me vino a la mente fue Jeff Berwick en Acapulco, anarquista y creador de Dólar Vigilante. Y eso es anarquía porque no existe una autoridad centralizada corruptible que lidere todo tipo de resultados nefastos. Cuando hay anarquía, existe una descentralización del poder, y hay más recursos para tener una existencia más pacífica. El anarquismo es un tipo de filosofía política pacifista. Él está en Acapulco, en México, donde hay muchas armas y muchos delitos. Es un estado vecino. Esto es Michoacán. Él está en Guerrero, que es donde se encuentra Acapulco, un estado con mucha violencia también, pero atento. La ciudad purépecha indígena de Cherán expulsó a todos los partidos políticos tras la famosa revuelta del 2011, y no los quieren de vuelta. Lo único que han hecho en los partidos es dividirnos, afirmó Salvador Ceja, comisario de bienes comunales de Cherán, no solo aquí, sino en todo el país. Cuando echaron a todos estos políticos y policías en el 2011 fue porque la mayor parte de ese rechazo puede remontarse a la situación que había en la primera parte de la década, cuando los alrededores estaban dominados por leñadores ilegales que talaban indiscriminadamente bosques y mandaban decenas de camiones llenos de troncos todas las semanas, todo ello con la protección de un cártel de drogas locales, la confabulación de la policía corrupta y los políticos locales. Así que expulsaron a la policía y a los políticos y cesó la explotación forestal ilegal, porque la gente quería que su entorno se conservara sin ser explotado, por tanto, al no haber políticos que permitieran esas actividades ilegales tuvieron que dejar de llevarlas a cabo. Muchos de los problemas que aparecen a la hora de gestionar las comunidades están relacionados con la gestión del instrumento de cambio, ya sea dinero u oro. Le están dando autoridad y poder a una entidad que va a tener dominio sobre ese dinero u oro. Con las criptomonedas es otra cosa. Jeff Berwick, que va muy en cabeza en lo que respecta a este asunto, también elimina la necesidad de cualquier entidad de intercambio de moneda fiat u oro centralizada. Por tanto, si le damos criptomonedas a esa comunidad, tendremos un modelo de crecimiento mundial basado en anarquismo y localismo. Así es la criptocomunidad mundial. Will Panda, Fluffy Pony, Charlie Lee… Jimmy Song y todo el criptocírculo mágico. Tienen que ir a esa ciudad de México y plantar la criptobandera. Dejen de discutir, dejen a Naval en paz y hagan algo productivo con sus vidas. ¿Saben a quién me refiero? Espero que no te hayan eliminado el audio. Hemos dicho que esto se escribió en abril, es decir, que ocurrió en las primeras elecciones de julio en las que ganó Obrador, pero antes decían que eran inflexibles en cuanto a que nadie tenía derecho a votar a esos partidos en esa ciudad. Cito. Hay una película muy buena que se llama Un rostro en la multitud, creo, que trata sobre cómo un don nadie se convirtió en una estrella política a través de los medios de comunicación y cómo crea todo tipo de problemas, como Robert Redford en la película El candidato. Básicamente, viene a decir que toda la política es un sinsentido y solo está pensada para facilitar algunas deficiencias y lo que debería ser un matriarcado o un paganismo o un politeísmo. Debería rechazarse todo monoteísmo, todo partido político y toda centralización en favor de una especie de adoración divina pagana más matriarcal o politeísta, que es lo que vemos en la cripto comunidad, que no es pequeña. Tenemos, por ejemplo, a Monero, ya que hemos mencionado a Fluffy Pony. Está Litecoin, ya que mencionamos a Charlie Lee. Will Panda no tiene moneda. En vez de eso, tenemos los duopolios, al menos en Estados Unidos, y creo que si vas a Cheran, lo que vas a ver son muchos grafitis y murales, y uno de ellos dice… Partidos C******, dice uno. Cheran no es un juguete. Seguro que han puesto un pitido ahí, pero si leen el artículo podrán verlo. Creo que estos partidos políticos, como en Estados Unidos, el hiperpartidismo no benefician a los ciudadanos. Beneficia a los índices de MSNBC o a los índices de Fox, a los grupos de presión y a los propios partidos políticos, ya que reciben más donaciones por parte del apoyo fanático. Es una historia asombrosa porque tuvieron que unirse políticamente y decidir librarse de los políticos. Votaron para eliminar los votos. Sí. Lo hicieron. Y ya no se vota y no quieren que vuelvan a aparecer los partidos, ya que hay paz y amor en el valle, porque las personas somos comunitarios por naturaleza. Ese es el gran secreto sobre la vida en la Tierra, que el individualismo puro y duro y Ayn Rand son falsos. En realidad, el altruismo es la mejor estrategia que conocemos como especies vivas en la Tierra para lidiar con asuntos. Mira otros organismos. Por ejemplo, los árboles, las flores, incluso las rocas y las piedras tienen un alma inerte que está supeditada a un efecto de red de extraterrestrismo que se está impregnando en cada momento y en cada respiración. Me he centrado en Cherán, en México. Mi querido Cherán. Y los indígenas deciden que los políticos sencillamente dividen a las personas, tanto local como federalmente, y que también tienen manga ancha con todos esos desechos tóxicos que destruyen el medioambiente de la zona porque les da beneficios, y por eso no les quieren ahí. De hecho, lo descubrieron al expulsar a los políticos y a los policías, que fue cuando cesó la delincuencia. Así que voy a mencionar este artículo de Estados Unidos, donde podemos ver connotaciones muy similares. Las estaciones de servicios insolventes de la familia Pence le cuestan más de 20 millones de dólares a los contribuyentes. El vicepresidente Mike Pence se pone nostálgico cuando habla de cómo creció en la pequeña ciudad de Columbus, Indiana, donde su padre ayudó a levantar un imperio en el medio oeste de más de 200 estaciones de servicio, lo que para él fue un aprendizaje en primera línea del sueño americano. El fracaso de Kale Brothers en el 2004 fue ampliamente difundido, lo que no se conoce tanto es que el estado de Indiana, y en menor medida en Kentucky e Illinois, siguen debiendo millones de dólares por la limpieza de más de 85 emplazamientos contaminados en los tres estados, incluidos los depósitos subterráneos, de los que se filtraban sustancias químicas tóxicas al suelo, arroyos y pozos. Eso es exactamente lo que digo. No hay un individualismo puro y duro. No hay un errantismo en la economía. Tenemos a Mike Pence, que lanza absurda propaganda ignorando las consecuencias de su negocio. Exacto. Su familia, es decir, su hermano y su padre tienen un sueño, beneficiarse enormemente, mientras que el resto de los costos se reparten entre la sociedad. El monoteísmo les proporciona la audacia y el narcisismo para creer que la basura que su familia arroja no es suya. No lo ve porque un hombre con sus creencias monoteístas nunca puede generar esa cantidad de basura tóxica. Cierto, pero volvamos al mundo real, a la economía y a las finanzas. Solo estoy detando cabos, estoy uniendo las líneas. Estas son las líneas y están todas unidas. Atento. Mike Pence, entonces congresista por tercer año, perdió más de 600.000 dólares cuando la empresa se quebró. Más tarde se convirtió en el gobernador de Indiana y en la actualidad posee un capital valorado entre 532.000 y 1,13 millones de dólares. Greg Pence, que intenta hacerse con el antiguo puesto en el Congreso del vicepresidente, posee un capital valorado entre 5,7 y 26 millones de dólares. Mike Pence era el jefe de la empresa… No, perdón, su hermano Greg Pence era el jefe de la empresa cuando quebró en el 2004 y ahora está en camino de ser congresista en Indiana. Su patrimonio neto está valorado entre 5,7 y 26 millones de dólares, y aún así sigue pidiendo a los contribuyentes que paguen la limpieza. Bueno, ni siquiera lo pide, lo ordena. Si no quieren vivir con esa basura tóxica en su entorno, tienen que pagar la limpieza, porque yo no pienso hacerlo. En eso es en lo que se ha convertido a la política. Alguien lo llamó un día el último refugio de los canallas, por lo que, con el fin de librarse de la cárcel, se hacen políticos y cambian las leyes. Me vienen a la mente, por ejemplo, Hillary Clinton o Bill Clinton. Eso es lo que demostraron los ciudadanos de Cherán. No nos gustan estos políticos, así que les expulsamos. A partir de ahí, este asunto se trataría de una manera menos violenta para la gente. Quitémosles el oxígeno para que no puedan prosperar y crear corrupción y destrucción. Eso es básicamente lo que la familia Pence hizo, privaron a la gente de oxígeno en el medioambiente. Exacto, por culpa del monoteísmo. Creo que hay que verlo desde el punto de vista más general posible. Esa es la cuestión. No estoy de acuerdo. Los gobiernos de los diferentes estados tienen que abonar a Indiana el pago de más de 20 millones de dólares. Sin embargo, mientras el gobierno federal planea limpiar el disolvente cancerígeno, descubierto debajo de una antigua área de Kiel Brothers que amenaza el agua potable que pasa cerca de la ciudad de la familia Pence. No es el vicepresidente, es el presidente del vicio. ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Váyase de una vez! En fin, creo que tenemos que hacer una pausa. Volveremos enseguida con tantas cosas que se preguntarán por qué se han quedado. Hola, soy Max Keiser. Bienvenidos de nuevo. ¿Saben qué? Hoy vamos a hablar con Bill Ottman, de Minds.com, porque esto está poniéndose serio ya. Bienvenido. Gracias. La última vez que estuvo en el programa dijo que debería ser asesor. Pues bien, ahora lo soy. Existe la mente mala por un lado y la mente buena por otro. La mala es la mente controlada por las empresas que nos tratan de introducir memes de muerte. La mente buena es la conciencia global trabajando en una misión de amor. Aquí es donde entra Minds.com, ¿no? Así es, somos los buenos. No son los chicos malos, sino los buenos. En fin, ¿cómo se utiliza la cadena de bloques en Minds.com y por qué es necesaria? La utilizamos para todo este sistema de tokens, los tokens ERC-20, y colocamos todas las transacciones publicitarias, así como las transacciones de micromecenazgo en la cadena de bloques. A fin de conseguir autonomía y transparencia, solíamos usar un sistema de puntos que estaba solo dentro de nuestros servidores, pero la gente quería que fuera abierto. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos o cualquier otro fuese a sus oficinas centrales de Connecticut y les obligara a borrar una entrada en Minds.com, ¿podrían hacerlo? Podemos hacerlo. No lo hacemos porque nuestra política es que mientras sea legal en Estados Unidos, puede estar en los servidores. Siempre va a depender del contenido, así que utilizamos la web torrent para los vídeos, porque en cuanto los links de la web torrent se hacen públicos, ya no podemos borrarlos. Así que probablemente haremos que la web torrent acepte más tipos de datos, pero con la cadena de bloques. Estamos buscando una manera de introducir en ella contenido pesado, pero nos va a llevar un tiempo. Creo que solo unos pocos han logrado eso hasta ahora. ¿A qué se refiere con pesado? Vídeos y cosas así. ¿Qué pasa con el contenido polémico? Ocurre lo mismo. Es interesante porque echándole un vistazo a las noticias sobre Bancor últimamente, teniendo en cuenta que Bancor se vendió como una empresa descentralizada, se encontraron con una situación curiosa en la que congelaron 11 millones de dólares en tokens de Bancor, desencadenando este debate sobre la descentralización. La cosa no está clara en absoluto, considerando que dentro del ecosistema del bitcóin. Existe una situación en la que no hay funciones exactamente establecidas, está totalmente descentralizada, no hay sedes centrales, directivos, jefes… Es única en ese aspecto. Todas las demás monedas, incluso Ethereum, a pesar de los testimonios de Joe Lubin junto con Vitalik, tienen una especie de entidad centralizada. ¿Qué opinas sobre ello? Sí, esa es la utopía, tener una red social totalmente descentralizada y que ninguna entidad pueda acabar con ella. De hecho, por ese motivo, nuestro modelo de nodos es tan importante, porque en realidad cualquiera puede coger nuestro código y crear su propia red social o su propia aplicación y lanzarla al ecosistema. Por tanto, aunque nuestros servidores aborden la mayoría de las funciones de la web, otros pueden establecer plataformas, así que en ese sentido también está descentralizada. Bien, están moviendo las cosas por Vietnam, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Ha sido algo positivo para ustedes? Sí, en Vietnam han aprobado una ley de seguridad cibernética que se basa esencialmente en el control y la censura. Por tanto, Google y Facebook ahora están en un momento de idas y venidas con el gobierno vietnamita, que hace que cuando no están conformes con una entrada o quieren evitar mostrar cierta información sobre una determinada persona, lo eliminan. Esa ley le da acceso al gobierno de Vietnam a Facebook y Google. Quizás la ley tenga otros aspectos buenos, sin embargo, estos son muy negativos y lo sabotean todo. Así que la gente está buscando alternativas, cuya política no contemple la eliminación de contenido. La política de Facebook está muy lejos de algo así. Pasa un poco como en China, ¿no? China tiene un control muy alto y ahora se está moviendo a otros países asiáticos. ¿Qué opinas sobre la puntuación social que están desarrollando en China? Volviendo a cuando he hablado de la mente buena y mala, estamos rumbo a una mente global, a una mente colectiva. En el caso del gobierno chino, sienten que pueden asignar una puntuación social a cada uno de los mil millones de ciudadanos. Así que, si escupen en la acera o insultan al gobierno, obtienen un negativo en la puntuación, en cuyo caso se les prohíbe comprar billetes de avión o de tren. Se les penaliza duramente. Esta es la mala mente colectiva. Las intenciones de la buena mente colectiva en el caso de Mines.com son estupendas. Acuérdese del eslogan de Google cuando surgió, don't be evil, no sea malvado, y ahora ellos mismos se han vuelto un poco malvados. Mines.com se transformará en una entidad malvada también. La hipocresía inicial de Google al decir no sea malvado, o la de Twitter definiéndose como una fiesta de libertad de expresión, es que nunca han sido un código abierto libre. Su código siempre estuvo oculto desde el principio, y tampoco tenían intención de hacerlo público y transparente. Nunca se han centrado en el cifrado, nunca buscaban demasiado la descentralización. En cambio, ahora a Dorsey le interesa el bitcóin. Jack Dorsey, de Twitter. Sí, pero en realidad no está implementando los principios del bitcóin en Twitter, lo que es curioso. Le gusta porque lo usa Square, empresa de la cual también es director ejecutivo y que posee la famosa aplicación con la que se puede comprar y vender bitcoines fácilmente, está muy bien diseñada. Parece que están cogiendo lo mejor del bitcóin y haciéndolo más accesible para la gente, pero la aplicación en sí no cumple los principios del bitcóin ni de la cadena de bloques. Es imposible satisfacer los principios del bitcóin ni de la cadena de bloques. Es decir, en los primeros años hubo una fiebre eufórica, se decía que era una utopía, y ahora surgen problemas con el dinero, los bancos y los gobiernos se están involucrando. ¿De manera que este periodo va a durar? Mucha gente compara el bitcóin con un culto o una religión. En realidad, cultos y religiones pasan por períodos similares. El cristianismo, sin ir más lejos, empezó muy bien, pero después comenzó a sonar raro, por así decir. ¿El bitcóin va a seguir el mismo camino que un culto o una religión? Sí, bueno, creo que la visión utópica de la completa descentralización es útil a la hora de tener un objetivo. Sin embargo, no creo que la idea de que la centralización en sí es malvada sea necesariamente cierta. Creo que hay más matices. Es decir, los servidores centrales pueden ser útiles y eficaces para determinadas funciones. El caso es que avanzamos hacia la descentralización total. Ese es nuestro objetivo. Cuando tratamos de crear una red social, no somos capaces de conseguir que funcione totalmente descentralizada por medio de la cadena de bloques. No existe eso, y si existe, probablemente tenga un diseño altamente centralizado o sea un híbrido. El bitcóin, en realidad, tiene un problema con la concentración minera. Eso es una centralización del protocolo. Por tanto, un grupo de mineros asiáticos puede potencialmente agruparse hasta tener más del 51% de la potencia de procesamiento, lo que deriva en un protocolo centralizado. Y en respuesta, tenemos plataformas como IOS o Cardano, hablando de cómo gestionar el tema de la semicentralización en casos posteriores. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Fíjese en el drama que hay montado con IOS últimamente, con el tema de su lanzamiento y todo lo demás. Creo que todos queremos lograr nuestro objetivo. Pero usted defiende un código abierto. Sí. Un código abierto es básicamente el resultado de la prueba definitiva de que no podemos ser más abiertos que un código abierto. Es decir, esto es lo que hay. Si no le gusta, dígalo. Bifurquen y ayuden. A mucha gente le gusta hablar sin haber pasado años desarrollando un producto. Y es fácil despotricar de las redes sociales sin aportar soluciones. Creo que los que crean los productos son los que realmente están logrando algo, y si existen elementos de centralización a fin de lograr realizar el trabajo, tenemos que seguir el camino. Muy bien, entonces repasemos otra vez a lo que se dedica Mines.com. ¿Cuál es su discurso de ventas? ¿De qué va Mines.com? Para la gente que acaba de llegar, que se están preguntando a nivel mundial de qué hablamos, cuéntenos rápidamente de qué se trata. Es una aplicación, una red social como las demás, pero con la que se ganan criptomonedas por sus intervenciones y puede a su vez usar esas criptomonedas para promocionar sus entradas, para mandar suscripciones a otros usuarios mensualmente o para que los creadores aprueben niveles de recompensa. Entonces, a diferencia de otras redes sociales como Facebook, que ofrecen una miseria a cambio de todo el trabajo que ponemos, ustedes intentan reciclar y recuperar parte de sus ingresos que se están generando y devolvérselos al usuario. Actualmente hay dos o tres personas compitiendo en este espacio, ¿no? Mines.com ha captado a unos cuantos desarrolladores con un elevado perfil. ¿Cuántos trabajadores hay en plantilla ahora mismo? Somos unos 10. Así que es bastante pequeña. Tenemos unos 50 desarrolladores de códigos abiertos que han contribuido, y creo que eso es importante. Y si tuviéramos desarrolladores, por eso es esencial el crecimiento de nuestra comunidad de códigos abiertos, porque los desarrolladores globales lo pueden aprovechar, mientras que si uno es propietario, no puede. Creo que el valor de las redes sociales es el alcance, por lo que la transmisión de noticias es donde está puesta la atención. No queremos sobremercantilizar la atención. El alcance se revela en la transmisión de noticias. Así es como funciona la red. Revaloramos los tokens y ofrecemos espacio a los usuarios. Cada 15 entradas, introducimos una publicación promocionada. En Facebook, eso es publicidad de pago y toda esa aglomeración de contenidos basados en la vigilancia algorítmica del usuario. Nosotros tenemos el 100% expuesto cronológicamente, y así va a seguir siendo siempre. Así que no debe preocuparnos no poder ver ciertas entradas. No se centran en el alcance de las noticias. En otras palabras, la gente publica noticias, lo que capta la atención, pero ustedes no monetizan internamente esa atención. Permiten que los usuarios se beneficien del alcance de esta plataforma y se centran en introducir una publicación promocionada ocasionalmente. De manera que yo, por ejemplo, como usuario, puedo comprar una promoción con el dinero que genero. Solo por participar va a ganar tokens que le permitirán aparecer gratuitamente en esas promociones. Entonces, yo participo y gano algunos tokens. Así que puedo decidir gastar el 10% de los tokens promocionando algo porque creo que me hará ganar más tokens o, como mi negocio necesita mucha inversión en marketing, voy a comprar espacio donde promocionarlo en Myce.com. ¿Cómo está evolucionando? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Solo la semana pasada tuvimos unos 150.000 usuarios nuevos de Vietnam. ¿Qué? ¿150.000 en una semana? ¿Cómo lo han hecho? Lo sé, sí que hay crecimientos. Estamos creciendo a un ritmo constante. Pero siendo realistas, las redes sociales crecen cuando tienen lugar acontecimientos mediáticos, cuando se aprueba una ley o, simplemente, cuando sucede algo muy importante. Es cuando la gente emigra. Está tocando el tema de la escala, ¿no es así? Sí. Han conseguido 150.000 usuarios en una semana. ¿Cómo va ahora la escala? ¿Han dado un salto o siguen por el mismo camino? No ha habido ni un solo fallo. La cuestión es que la hemos traducido al vietnamita. Ese fue el mayor proyecto de la última semana, así que ahora ofrecemos vietnamita e inglés, pero en realidad creo que nos centramos más en el inglés. Ha sido la prueba más importante que han pasado, ¿no? Sí, y si ahora lo tradujéramos a todos los idiomas, creo que se notaría enormemente. ¿Alguna vez usaría usted una aplicación que solo estuviera en chino? Es una pregunta que no puedo responder, porque nos hemos quedado sin tiempo. Tenemos que despedirnos, pero le responderé la próxima vez que venga. ¿Qué le parece? Gracias. A ustedes. Muy bien, esto es todo por hoy en Keiser Report. Somos Max Keiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Bill Outman de Mais.com. Si quieren, escríbanos un tuit a Keiser Report. Hasta la próxima, adiós.